Por un lado tenemos que fijarnos en lo que es la temperatura, la temperatura óptima debe oscilar entre 20 y 25 grados en horas del día y durante la noche debe rondar entre los 15 y los 18 grados centígrados. Otro factor es la humedad relativa, cuando es muy baja la planta ocasiona el cierre de estomas y hay una merma en el crecimiento y por lo tanto en el desarrollo de los frutos y cuando es valores altos de humedad relativa merma la transpiración y ocasiona lo que es la absorción de nutrientes, se detiene y también favorece a lo que es la aparición de enfermedades. En cuanto a suelo podemos hablar de que oscila entre suelos poco fértiles a fértiles, eso se puede corregir, hay que partir de un análisis de suelo y tener en cuenta la demanda del cultivo en cuanto a nutrientes para poder aplicar fertilizantes si hace falta en los momentos oportunos. Se debe partir de semillas o de plantines de origen conocido, sanos, libres de plagas y enfermedades. Dentro de lo que es el manejo de cultivo sí o sí el desbrote, generalmente la plantación se inicia a partir de marzo, se empieza a cosechar mediados de mayo, junio, depende del ciclo y de las características del híbrido que se está utilizando y se continúa la cosecha hasta mediados de noviembre a diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!